Bueno, como decía, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la primera edición de los premios Gamonal y más. Señor alcalde, miembros del equipo de gobierno municipal, señores concejales, señoras concejalas de todos los partidos, comerciantes, amigos y amigas, gracias a todos por venir. Espero que no os haya costado mucho aparcar. ¿Qué? Estoy seguro que sí. Me acaba de decir una amiga que ha tenido aparcar en el McDonald's. Bueno, no voy a decir mucho más, alcalde, ninguna otra reivindicación. Bueno, alguna sí. Bueno, las razones por las que realizamos estos premios son varias. En primer lugar, celebrar el primer aniversario de nuestra pequeña publicación Gamonal y más. Han sido 12 números que han dado para mucho, la verdad. Otra razón es porque Gamonal, Capiscol, G9, Villima, San Cristóbal, que es el distrito, si no me equivoco, con más de 60.000 habitantes, que es más de un tercio de la ciudad, tiene que tener un evento propio, unos premios con su nombre. Y una tercera razón es simplemente tener una excusa para juntarnos, conocernos, vernos las caras y dar una palmadita en la espalda de toda esa gente que hace cosas, básicamente. Deportistas, escritores, asociaciones, peñas, músicos, artistas en general. Gente sin la que ellos, pues, el barrio no sería el barrio. Quiero agradecer también a los comercios, empresas y demás recientes que habéis confiado en vosotros para publicitarlos en una manera más. Este acto también es gracias a vosotros. Y dar las gracias a todos los colaboradores de este periódico, a los que colaboraron vosotros, a María, Judith, Carlota, Vicente, Susana, Borja, Esmeralda, Felizón, Andorí, Gabriel, Aida y Nuño. Y gracias también a los que estéis aquí, porque no daba la muestra sin público, pues sería un absurdo, ¿no? Y agradecer conmigo a María, que es quien sufre más el tiempo que dedico al trabajo. Y además, hoy tenemos un final de hoy, con un aplauso a mi hijo, Ibai. Saluda. Ahí donde lo veis, es más serio lo que parece. Bueno, sin más. Vamos a dar un momento al acto, con la actuación de uno de los grupos que están eliminados en la Tornilla de Música de Tecno. Lo bueno que decir es que se lo voy a llevar. ¿Vale? No es que no hay un aplauso, yo, ninguno. Un aplauso, por favor, para el torneo de Arquímeres. El novio nos ha metido, el amigo. Pero bueno, es un honor para nosotros, para el torneo de Arquímeres, poder estar aquí representando a este grandísimo barrio de Gamanal, que tan querido es y tan conocido por todos los burgaleses. Mira, el torneo de Arquímeres es un grupo que surgió en la pandemia. Dos años de estar metido en casa, pues ha dado para muchas cosas, sobre todo. Entonces, aún hemos estado metidos en casa. Menos mal. Y torneo de Arquímeres, luego ella te va a explicar por qué este nombre tan curioso y rocambolesco engloba canciones, sobre todo, de nuestra tierra, de Castilla y León, de la Leia, y un poquito de la zona del País Vasco, que es la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a vosotros! ¿Unas palabras? Las que queráis. Pues, gracias por el premio este a la revista Unal Más, que es un reconocimiento, que es la primera casi que tenemos en los años que llevamos desde el 87. Ahora, hemos ganado trofeos quedando en la Liga, pero bueno, a nivel de reconocimiento como club, y eso es el primero que tenemos. Muchas gracias a la revista, que por lo menos lo que ha dicho, es que se mueve para el barrio este que es tan grande, y las inquietudes que tengamos en el barrio, que puedan llevarlas a cabo ellos. Muchas gracias a todos, y nada, a seguir, si podemos seguir resumiendo. Muchas gracias, enhorabuena, muy bien, gracias. Luego, al final del dato, pedí que subáis todos para hacernos un azote todos juntos. Bueno, que decir que el club de agonar es un club que mueve a 200 personas, ni más o menos. Más a medidas, aficionados, etcétera, así que esperemos que nos den alegrías durante mucho tiempo. Vamos a continuar con la categoría de literatura. ¿Qué puede decir el director, o el editor, de una publicación basada en la lectura de entrevistas? Pues, ¿qué hay que leer? ¿Hay que leer? No estaba preparado, está bonita, ¿eh? Bueno, todo está en los libros. La grada de soluciones y internet están muy bien, nos dan acceso a un universo de información, pero ese acceso prácticamente ilimitado es en gran medida sin filtros. Y precisamente la lectura, la literatura, nos aporta los pilares fundamentales para construir opiniones propias, para discernir, por ejemplo, entre la noticia falsa, de una verdad. Ya te quedo un poco serio, pero es que tengo hijos y soy víctima de los estragos de las comisoras y de YouTube, ¿verdad? No, no estaba preparado, ¿eh? Bueno, tampoco nos ha costado mucho encontrar un buen número de escritorios y escritoras relacionados con nuestros usuarios. Creo que es la categoría donde más entrevistas hemos hecho de este tipo. Vamos a ver los dominados de esta edición. Los dominados de Ponte de Gomonánimas en la categoría de literatura de este año son... Ana María Moral Eloy Cantera Guillermo Blaso Mariano Bravo Óscar Esquibias Ramón Lozano Selva Belgado Sergio El Ciervo y María de la Fuente El amador de la categoría de literatura de este año es... Óscar Esquibias Bueno, Óscar, Óscar, se has cruzado, por favor. Óscar, se has cruzado porque perdía de 50 fuera de España, entonces se hemos permitido de venir. Entonces recoge el premio de su nombre, Vicente de Iván Costa. Vamos a invitar el mundo a giro, que se van a llegar, no sé si se ha hecho alguna palabra para decir o... Nada, voy a decir cuatro palabras porque seguro que Óscar, con su don de la palabra y su don de la escritura, yo le quedaría muy mal si le quiero invitar. O sea que, de parte de él, muy agradecidos también en Roma, no podía asistir, pero hoy se ha gustado hasta como todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un juego, contar con tantas escrituras y escritoras, muchos de ellos autopublicados, hay que decirlo, y hay que apoyarlas comprando sus libros, ¿vale? Bueno, ahora vamos con la teoría de asociaciones. Esta ha sido la teoría más fácil de encontrar por fin de entrevistados, hay que reconocerlo, ¿eh? Porque al final escrituras hay muchos, pero claro, hay que encontrarlos, buscarlos, darte con ellos. Sin embargo, con una simple búsqueda en la web del ayuntamiento, podemos encontrar más de 100 resultados de entidades con la palabra asociación en la moral y en capisco. Vale, bien, o sea, tenemos, no nos da la vida para tantas. La mayoría de las asociaciones cubren aspectos a los que las instituciones no llegan al 100%. ¿Alguien se imagina la sociedad, las ciudades y las asociaciones? Yo, desde luego, no. Los barrios soberanos como Abonado o Capiscón, Capiscón, que si no, no tenían los de Consejo de Barrio, no están por aquí, ¿eh? Son tradicionalmente muy asociativos y buena muestra de ellos son los dominados de este año. Vamos a verlo. Los dominados y las asociaciones de este año son... Consejo de Barrio de Capiscón. Alcohólicos Anónimos. El Consejo de Barrio de Gamonal. La Asociación Abuelas de Gamonal. La Asociación Abuelas de Gamonal. La Asociación Fonaje. La Asociación Familias de la Imáculada. El ganador de las asociaciones de este año es... La Sabuela de Gamonal. Y todo su club de fans que he venido hoy. Que venga una representación y recoger el premio. ¿Quién viene? Adelante. Todas no, que si no, se nos dan la hora, ¿eh? ¡Qué bueno! Pues aquí no las veis, a la Sabuela de Gamonal. Les ha votado, pero... Yo decía, bueno, la Sabuela de Gamonal, Internet... Pues, desgraciadamente, pocos votos de la tele, pero ¿no? A mí sí que la Asociación más votaba las palabras que quiere decir, ¿no? O sea, que queréis mover el internet a las abuelas, que no... Hombre, al principio, muchísimas gracias a todos. Al periódico, lo primero. A las personas que habéis confiado en nosotros y que nos conocéis y nos habéis votado. Y, bueno, a las socias de la asociación. Y a los colaboradores, que tenemos unos cuantos. Y, bueno, y no sé, ¿a qué más? Daros por agradecidos todos, de verdad, por venir aquí y estar acompañándonos a recoger el premio. Te quiero dar gracias también a quien nos hace buenas. Si no, no te vienes haciendo buenas, ¿no? Bueno, ahora los hijos son más perezosos para tener niños, ¿eh? Bueno, yo lo digo así de... ¿Ahora que estoy con ese método? No, si el método lo saben, los amigos son muy listos. No son tan tontos como entonces éramos nosotros. Que te casas vaciadas. Lo primero, los niños. ¡Ay, tontos! ¡Ay, no sé lo que dice! Has hecho todo de verdades, todo. Muchas gracias, un aplauso para ellas. Te acompaño. Te van de trotitas. Gracias. Vamos a otras. Pues, diciendo los niños y los mayores, ¿no es que dicen la verdad siempre? No, no somos borrachos, bueno. Pero los mayores también. Vale. Continuamos. Desde la primera vez que vine a Burgos, hace ya casi 20 años, me sorprendió la cantidad de peñas, grupos, de lanzas y casas regionales que hay. Y sobre todo la cantidad de gente que las integra. Más de 80, con casi 10.000 integrantes. La verdad es que es impresionante. ¿Qué sería de las fiestas de Burgos sin peñas, verdad? Un aplauso para las peñas. Tranquilo, que no vamos a decir nada. Yo, por lo menos, más de lo que he dicho, no voy a decir. Pero bueno, vale, solo de verdad. Y concederles que también tenéis vuestra responsabilidad. Bueno, vamos a conocer ya las peñas nominadas de este año. Las peñas nominadas en la categoría de peñas, este año, solo. La peña Blusas del Metal. La peña Los Amones. La peña Jóvenes del Amonal. La peña Torón. La carada. La peña real y antigua. Y la ganadora de este año. La categoría de peñas es... La peña Los Gamones. ¡Gracias! ¡Gracias! El próximo año intentaré ponernos nominados más cerca. Estás hablando de artistas, porque si no ya serán... Bueno, lo primero, felicitaros a este primer aniversario. Espero que me acompañe mucho y más. ¿Y tú que lo veas? Bueno, lo segundo, la acción de todo el mundo que ha colaborado en este evento. Y a todos que nos han votado para que esto... Que nos haya molido este... Premio. Y a la parte de la peña Los Gamones. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, las ceñas de huevos yo creo que es un patrimonio a conservar. No sé qué cambio, no sé si hay patrimonios... No sé si no caigan, eso como va, pero... Debería ser un patrimonio a conservar. Bueno, ahora... Estamos en la mitad del acto. Vamos bien, yo creo. Vamos ahora con una nueva actuación. ¿Vale? Es la actuación de otros documentos de este año. Están haciendo la categoría de artes. ¿Vale? Es participante de corta de entre España y de otros países también. Quiero un aplauso para un... No sé si es el único o no. Ya veremos con un tiempo sin contar algo más. Pero de momento el único mago que conozco... De la manera. Y es Iván Ojeda. Un aplauso para él. Gracias. 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 a un truco para hacer aportamientos no bueno no vamos sobre todo las artes plásticas y las artes estéricas puede parecer que ambas son mero entretenimiento pero no es así la pintura la escultura el teatro el cine han sido siempre vanguardia de la sociedad capaces de remover sentimientos de alzar al pueblo de levantar los ánimos y calmar los temperamentos de plasmar la vida y los sueños sin arte no seríamos nada el hombre es un ser social el arte comunica por lo tanto están íntimamente relacionados el arte hace progresar la sociedad hace reflexionar, inspira, unifica y de placer que ya solamente eso valdría el arte nos hace humanos vamos a ver los nominados de esta edición los nominados en la categoría de artes bestiainos son Juan Vallejo Iván Ojeda la asociación de artistas de la moral el raízido caerito vele Tiritirantes y ganadora en la categoría de artes de estos premios este año es la asociación de artistas de la moral no sé si ha venido la presentación habrían confirmado la asistencia pero en otro momento pero no lo han podido venir ah sí, sí, lo han podido lo que me va a poner a Cristino si no lo equivoco un aplauso para Cristino para aquí, para aquí me va a echar una mano ya está muchas gracias a vosotros adelante bueno, muy amor el micro por favor hay que decir unas palabras pues bueno la verdad es que es una sorpresa una sorpresa porque lo es primero no nos lo esperábamos y segundo no sé cuál es mejor si la sorpresa porque a veces en este tema lo has dicho tú que el arte mueve el mundo va a crear el mundo y el mundo se progresa por la creación y el hombre somos creativos desde que tenemos inteligencia pero lo que ha dicho el director de este acto que tiene toda la razón en cambio el sistema que tenemos está denostando la cultura y el arte yo pido disculpas si alguno se molesta que se molestarán algunos pero les pido ya disculpas de antemano estamos en una situación muy grave la gente del mundo de la cultura el teatro la música la literatura y las artes en general la pintura la escultura no hemos tenido un momento peor que sea a nivel general no hablo de este ayuntamiento hablo en general hubo una época muy buena que fue la época y hay que decirlo porque hay que decirlo cuando las cosas son como son se dicen fue la época de Ángel Oroibárez entonces estaba una concejala que era de la monar que era Isabel Abad donde hubo una época muy buena para la cultura y había una decadencia total que convendría debatirla y me gustaría que algunos que algunos me contradicirá pero me gustaría debatir con ellos porque yo tengo conocimiento de causa de lo que son las cosas por eso se necesita un apoyo total ahora se ha presentado la iniciativa de Burgos 2031 pero para eso lo primero que hay que apoyar es a todo el tejido asociativo de nuestra ciudad hay gente genial gente que quiere hacer gente que se las pone peor de todos los lados y hay una cosa muy preocupante que es la burocracia y la burocracia no puede mandar sobre los políticos que llevan un programa y no lo pueden realizar por culpa de la burocracia que también tienen parte de culpa los políticos por dejarse dominar por la burocracia hoy leía yo que tenía una noticia o ayer creo que fue en el correo donde no el tribunal de cuentas el el otro tribunal que ha dado la razón pues a unos temas que han tenido que ir a ir por no pagar actividades de las asociaciones los TITOS los consejos de barrio y después de dos años pues bueno parece que tienen razón pero ¿quién es el culpable de que hayan pasado dos años? a ver ¿quién? ¿puedo que hay que haber algún culpable? pues no es que el tribunal de cuentas pero ¿quién es el tribunal de cuentas? si los ayuntamientos tienen autonomía propia si son instituciones ¿quién controla el tribunal de cuentas? uno que fue alcalde de León un tal Milivia que pagaba la domina del pelo con presupuesto municipal pero vamos a ver y ese es el presidente del tribunal de cuentas y dice que no hay que pagar a los de los títulos del tribunal por el tribunal de cuentas porque presentan la factura o lo que sea pero bueno ¿a dónde vamos a parar? no se meten las ITV ni en otras adjudicaciones se meten en el tecido asociativo pero ¿a dónde vamos a parar? lo de que quieran unos cuatro es verdad en fin no, pero lo digo porque es que ya está bien el tecido entonces siento mucho que no hay que ser lo que digo no, es el momento es que la cultura necesita un apoyo total y menos pamplinas están las peñas joder para cobrar un puñetero premio ¿qué es un premio? hemos perdido la primera ciudad de Burgos de pintura otras ciudades están promocionando y comprando cuadros a pintores de sus zonas como el de Alicante hace poco bueno, pues comprar vid para hacer patrimonio lo mismo digo de literatura la música hombre esta casa cultura está a tope siempre hombre vamos a ver si empezamos un poco no a decir a hacer lo que hacía esa bragada veinte veces más y si queremos que Burgos en el 2031 consigamos la capital de la cultura empecemos por nosotros mismos y las instituciones que yo Dani es amigo mío antes de ser alcalde y a partir de hoy no sé si lo volverá a hacer sí lo va a hacer perdón lo va a hacer porque porque sabe que yo no voy a ir por detrás a nada sabe que va a tener un tío que sabe y le va a decir lo que piensa pero nunca le voy a ir por detrás lo mismo que con otros alcaldes pero he dicho lo que he pensado y he dicho lo que está pasando y vamos a echar todos una mano y en eso no te has equivocado que es el motor del progreso y del futuro como no hay progreso y futuro estamos todos acabados gracias gracias Cristina la caja para guardar la dirección nos hace responsables de las opiniones bueno yo creo que todos estamos de acuerdo con Cristina en casi todo lo que he dicho en casi todo bien no estamos preparados os lo prometo vale y ahora otra categoría en la que abundan las personas a las que entrevistar la verdad es que en casi todos grupos bandas o formaciones musicales hay algún miembro de la monal de Capiscol o de cerca menos en la moda curiosamente ya lo hemos intentado lo seguimos intentando buscaremos la conexión con la monal o Capiscol para poder entrevistarles y aunque no lo tengan pues pensaremos igual vale seguimos intentándolo como decía una de las ventajas de entrevistar tanta gente es conocer distintos estilos musicales que a veces abordas con perjuicios y que luego te sorprenden gratamente es importante acercarse a todos los estilos musicales porque cada uno expresa diferentes puntos de vista además de expresarlos de diferentes formas vamos a ver los dominados de este año los dominados de este año de la categoría de música ofrenda y demás son el tornillo de arquímeros cacharanga los famosos Diego Balaz y Fetén 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 muchas gracias hay que dar los aplausos y nominadas y quiero agradeceros mucho por supuesto quiero agradecer mucho esta iniciativa yo soy de Ramonal de pura cepa de Juan Venti Brons y este barrio nos ha permitido a pesar de que históricamente es un barrio humilde y es un barrio donde cuesta llegar a final de mes hemos demostrado durante décadas que la gente que hemos salido y que hemos podido hacer nuestras cargas tan difíciles como la música quiere decir que aquí hay algo más importante que el dinero que es una comunidad larga vida este barrio y que ya de una vez tenga los servicios que se merece muchísimas gracias por si alguno no sabe Diego y su compañero de FTT Jorge Arribas Arandino están dirigiendo con el Pachano Fito y sus Fiti Paldis no lo digo por promocionar porque las entradas para Burgos el 2 de marzo se vendieron en 15 minutos Diego a ver si metes mano y aumentaréis un poquito los días uno más por lo menos bueno vamos a continuar con el que nos quedan sobre los premios y la actuación y ya está continuamos con el premio de comercio ¿vale? ¿qué decirle los comercios de barrio? pues que son fundamentales y no es una forma de hablar además de probar nuestros productos y servicios los comercios de barrio nos dan seguridad iluminan nuestras calles organizan actividades te atienen de forma personalizada usan productos locales generan empleo que más que menos o trabaja o trabajado o tiene familia que trabaja en comercio local seguro como decía el otro día en unos premios que estuve en Bilbao decía el presidente el presidente de los comerciantes de Bilbao el comerciante del barrio te atiende con una sonrisa y no ha tenido que ponerlo en su logotipo como otros ¿sabes a quién me refiero? bueno pues para entregar este premio voy a pedir la ayuda de la presidenta de zona G Victoria Vérez un aplauso para ella por favor vamos a ver quién es el comercio como solo hay uno porque lo ha decidido zona G la junta directiva vamos a ver un vídeo con el premio de este año que no sé si lo espero vamos a ver con el premio ¡Gracias! ¿más palabras? tengo las palabras de la presidenta Dori, Jesús enhorabuena por el reconocimiento más que merecido una tienda de Gamonal que ha puesto desde hace una tienda de moda que ha puesto por Gamonal desde hace 40 años caracterizada por la cercanía y la calidad de sus productos sois un clásico casi como la antigua de Gamonal empezasteis en los años 40 cuando tu madre ¿verdad Dori? tejía G6 en casa y tu padre José conocido como el Rubio se dedicaba por los pueblos de la provincia a venderles ya en 1967 abristeis una mercería en la actual barriada de San Juan Bautista y 13 años después os vinisteis a Pablo Ruiz Picasso de Gamonal luego sumasteis otras dos tiendas más en la calle Santiago y en la calle Vitoria además ha sido un negocio que ha estado súper involucrado con la zona G Jesús formó parte de la junta directiva durante muchísimos años como tesorero y tanto su hijo Álvaro y Mario formaron también parte de la zona G Jesús te has jubilado y seguimos sin parqui decente en Gamonal esperemos esperemos que antes de jubilarme yo consigamos el parking ¿verdad? ahora toca disfrutar de la jubilación y del descanso más que merecido y habéis dejado vuestro legado a una dependienta a una dependiente así que enhorabuena por el reconocimiento porque lo tenéis más que merecido muy bien muchas gracias unas palabras por favor sin vergüenza sin vergüenza pues muy agradecidos estamos todos y ¿y qué voy a decir? pues que ahora Maru que tenga mucha suerte que la queremos mucho ya llevaba 18 años con nosotros y bueno pues que siga adelante ¿vale? muchas gracias ¿es decir algo? no nos han confiado a todos de su presa que yo no sabía nada y mi mujer tampoco sabíamos nada y no sabía nada pues eso y pues me agradezco a todos los varios de la comunidad por todos los años que yo trabajo con ellos y no puedo decir nada más que ha sido muy buena gente y nada más y bueno muchas gracias chicos cuidado al bajar por favor gracias enhorabuena bueno así era gusto bueno ya estamos acabando la verdad que menos de lo que esperaba espero que no se os haya dicho muy pesado para finalizar el acto me gustaría pedir a nuestro alcalde la amiga de la rosa que suba al escenario para decir unas palabras por favor alcalde ahora veremos muy buenas tardes a todas y a todos en primer lugar como no puede ser de otro modo quiero agradecer a José a su mujer y a Ibai el hecho de que nos hayáis invitado a todas y a todos a esta primera gana del diario de este periódico de barrio un periódico de barrio que acaba de empezar que acaba de echar a andar pero es sin duda un periódico que le quedan muchos muchos años y un gran futuro por delante esto es lo mismo que le trasladé el primer día que nos conocimos hace ya algo más de un año cuando acompañados por Vicente ¿verdad? acudisteis a la alcaldía y me comentasteis ese proyecto que ya estabas desarrollando ahí en Santuchu y me comentabas de la idosincrasia de un barrio obrero en Bilbao si era equiparable a lo que aquí podríamos proporcionar ¿no? como barrio para que un diario que se nutre de la gente y que se nutre del comercio fundamentalmente podría o no tener viabilidad y yo le aseguré que sí le aseguré que había acertado de lleno en intentar replicar ese modelo de diario en un barrio obrero en un barrio tan popular como es el barrio de La Monada en el que yo crecí allí pasé aquí pasé mi niñez y mi juventud y del que me siento muy orgulloso y también muy responsable muy responsable y a la vista de las inquietudes críticas propuestas que se siguen trasladando a un ayuntamiento que debo reconocer durante muchos años demasiados no ha llegado a compensar no ha llegado a ser justo con las inversiones y servicios que se venían reclamando como digo desde hace ya demasiado tiempo y es verdad que ha llegado el momento es muy complicado poder corregir una dinámica en solo tres años y medio pero debo reconocer que algo aún empezamos a a empezar a cambiar ¿no? queda mucho por hacer y es verdad que me llevo mucha tarea por delante lo saben todos ustedes el tema del aparcamiento es algo fundamental que no hemos acabado de resolver en este mandato y que yo confío que a medio plazo pues espero que este ayuntamiento pueda proporcionar no solamente una dotación de aparcamiento sino varias ¿no? y es verdad que iniciativas como la que José ha trasladado para barrios son absolutamente necesarias porque la colaboración entre la iniciativa pública y privada es la que hace posible ¿no? que se dinamicen las ciudades los barrios y en este caso es verdad estoy detectando que de un tiempo para acá hay una determinación importante por parte de empresarios por parte de colectivos que no quieren dejar morir a Gamonal hace poco inauguramos un local de comisiones obreras a pie de calle el otro día con la fundación Caja Círcula el aula de medio ambiente es verdad que se han cerrado muchos negocios pero siguen manteniéndose muchos otros e incluso se están abriendo algunos nuevos servicios y por supuesto que tengamos una iniciativa desde el punto de vista periodístico en este caso con Gamonal y más un periódico gratuito para la información de todo un barrio también es un servicio que podemos valorar la iniciativa pública tiene que dar ejemplo las más las dotaciones los servicios las infraestructuras todo debe mejorarse pero debe estar acompañado como digo también de la mano de esa iniciativa popular de esa iniciativa privada que aquí se está demostrando quiero por supuesto agradecer a todos y a todas el apoyo que estáis ofreciendo al periódico fundamentalmente al Zona G que sé que es uno de los principales patrocinadores y darle enhorabuena darle enhorabuena a todos los nominados y por supuesto a los premiados que decir de los gronis ese club mítico de barrio que lleva pues prácticamente desde que yo nací dando una oportunidad en el deporte para los más pequeños y que no hace demasiado tiempo apenas unos días tuvimos ocasión de poder volver a compartir un momento algo triste y por otro lado emocionante con la despedida de este chico de Gamonal de los gronis que perdió la vida y que el barrio todo un barrio quiso reconocerle qué decir también de las abuelas de Gamonal que por fin van a tener su estatua y el título de buen vecino así pero sobre todo pero sobre todo por su buen hacer aquí en casa y por el reconocimiento que como veis tenéis de todos vuestros vecinos y vecinas es que sois tan entrañables que es inevitable es inevitable el trasladaros tanto cariño con Óscar poco se puede añadir a Óscar Escribier es un referente de la literatura y un orgullo para todos los que somos de aquí es un chico que sale del Félix Rodríguez de la Fuente y que acaba teniendo un reconocimiento por su gran talento literario a nivel nacional incluso internacional por lo tanto no me extraña que esté por Roma siguiendo demostrando y por supuesto reconociendo el trabajo que aquí sobradamente conocemos y yo no puedo decir mucho de los mamones ¿qué voy a decir yo de los mamones? Enhorabuena Alfredo a todos vosotros pero sí que quiero comentar que si los mamones es una peña de las que bueno no sé cómo calificarlo uno cuando empieza a participar en las actividades de las peñas en general y de estas peñas de la moneda en particular saben a lo que me refiero son solamente una de las peñas que como se ha podido demostrar contribuyen al dinamismo contribuyen a la labor social que todo barrio debe fomentar las peñas no solamente se dedican a salir de fiesta por San Pedro las peñas consiguen generar tejido social consiguen generar actividades generar espacios para la convivencia dentro de un barrio y son motores como digo de la recreación de la dinamización y del ocio del día a día de todo un año en cada uno de los barrios de la ciudad enhorabuena a todas y a todos y en concreto por supuesto a la ganadora que ha sido Gamones miren Cristino tiene toda la razón y me siento bastante abrazado de tener que reconocerlo el primero que sufre la burocracia os puedo asegurar que es el alcalde las leyes las normas los trámites hay que cumplirles y a veces es cierto que podemos incluso contribuir con una mala eficiencia dentro de la gestión retrasos y esto acaba afectando lo que realmente acaba afectando a lo que es realmente importante a los servicios y a las políticas públicas acaba afectando porque una cosa que se tiene que producir en un determinado momento si se alarga el tiempo no tiene sentido mis disculpas Cristino porque tienes toda la razón sabes que lo hemos hablado varias veces en la alcaldía ya lo extensivo hasta esta autocrítica pues a todos aquellos colectivos que se han visto afectados como bien ha comentado él por esa reclamación que ha tenido que acabar en el tribunal consultivo a efectos de los pagos de las fiestas de los barrios algunos de ellos vinculados aquí aquí en Gamonal con las candelas y el consejo de barrio de Gamonal vamos a hacer todo lo posible de lo posible que esté en nuestras manos para poder solventarlo Diego igual que conozcas Diego y Fetem Fetem ya son más que reconocidos en la ciudad pero empiezan a ser y mucho ahí fuera es un orgullo tenerte como vecino y tenerte como amigo y seguir bueno comprobando que sigues al pie del cañón en este caso fíjate pues no lo sabía de la mano de un pedazo de artista de primer nivel como es Fito en esa nueva gira enhorabuena Diego y que lleves el nombre de la una muy alto como siempre y por último a Dori Peñalba a los dos y a la nueva digamos propietaria anterior empleada Dori Peñalba es ese tipo de comercio de proximidad al que todos hemos ido acudiendo durante décadas de la mano de nuestros abuelos o de nuestros padres aquí enfrente antes Testides Peñalba Dori Peñalba todas estas tiendas que había verdad La Benzana Nati quien no recuerda el comercio de proximidad que era comercio local que había en los años 80 y en los años 90 todo esto se ha ido transformando las franquicias han llegado han ocupado el centro de las ciudades pero es muy importante que en los barrios se siga manteniendo ese comercio vinculado al vecino y a la vecina de toda la vida y es un orgullo tener en este caso una tienda todavía tan viva después de 40 años aquí en el corazón del barrio quiero por supuesto agradecer a Zona G lo he dicho antes creo que estáis haciendo un trabajo inmenso soy consciente de todas las reivindicaciones que me trasladáis porque son muchas las reuniones que estamos manteniendo y son pocos los avances que estamos demostrando pero como digo y con esto concluyo el barrio merece una oportunidad yo tengo la responsabilidad al menos de momento y espero que también el futuro de poder proporcionar ese futuro a un barrio desde lo público pero nos necesitamos todos así que nos combinamos a eso ¿de acuerdo? vamos a intentar colaborar todos juntos lo decía antes Cristino lo decía José para hacer un amor al mejor desde ahora en el futuro muchísimas gracias alcalde alcalde Dani no te vayas voy a aprovechar para abrir el buleador de la gran auditoria no es broma no 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 pasa nada no hasta ahí no te vayas dos cositas iba a ser una pero la radio tu discurso una más quiero agradecerte fuera del partido que fuera en serio de verdad quiero agradecer el nivel de los políticos que leen sin papeles y que improvisan os puedo prometer os juro por mis hijos que la cara no sabía que iba a tener premiados o sea que improvisaba la mañana que pasaba la bala un discurso de cada uno de ellos o sea gracias y ojalá todos los políticos fueran así sinceros con quizás gracias Dani y no te vayas no te vayas ¿por qué? pues te voy a decir ¿por qué? porque ves que no es que que un premio un premio espérate que paso la hoja que yo sin papel no soy nadie vale decía que como organizador me lo aseguro siempre el derecho de tomar uno o más premios especiales que llamo yo ¿vale? por alguna razón este me lo digo a una persona que creo que no te lo esperamos he admirado espero que no una persona que creo que es importante para la bala y va a ganar el premio porfa quiero que lo vea el alcalde antes de no sé si le ha hecho un vistazo ¿has podido verlo? no no es para ti al político no nos premiamos por supuesto no coge no se lo das no sé si quieres hablar antes que esa persona o después pero bueno si quieres decir algo bien pero seguro que algo tienes que decir vale este me voy a dar a la persona importante que creo que nos lo espera una persona importante para la monar importante porque ha cumplido y cumple un papel casi de archivio y documentalista colaborador de muchas asociaciones de varios medios de comunicación impulsor de fiestas y homenajes escritor de varios líos entre ellos Gamonal más que un barrio ya sabe quién es creador de administrador de la página de Facebook yo soy Gamonal con más de 11.000 miembros blogger de éxito junto a Maika hostelreo impulsor de la figura del CID bueno y me dejó mil cosas más recientemente ayer creo que hoy ganador de un perfil literario bueno me dejó mil cosas más el premio especial la monarima 2022 es para ¡Gracias! Vicente de Banco ¡Shao Xen! ¡Pobre! bueno esa es la idea que no te gustará más va a dejar terminar el vídeo pero bueno Vicente de Banco ¡Shao Xen! coge la foto de tu familia no sé si voy a hacer mucho o no pero no pero bueno nunca antes el dicho de la fábula del hijo pródigo vuelve a casa ha tenido más sentido que contigo en este barrio Vicente solamente digo eso has hecho tanto en tan poco que es más que justo estar con tu vida de verdad ¡Te emocionas! ¿en serio te emocionas? es un cacho de plástico de cristal no sé qué decir de verdad me gusta este momento porque de verdad es que no solo es petróleo no, pero pues la vocación económica que te cuento no, no, no está aquí está dentro sí natal que camina por si hay algún ocio bueno muchas gracias de verdad no me lo merezco intento trabajar para ganar hacer cosas para ganar pero porque me apetece porque me gusta porque soy nacido ganar y porque bueno tengo aquí muchas amistades me he criado he vivido aquí muchos años en Gamonal y Gamonal se me merece joder que aquí hay gente de puta madre y muy cojonuda José ahora mismo no es de Gamonal pero mira se ha volvido y bueno lo que os digo de verdad lo hago porque me apetece porque me gusta y porque de Gamonal se me merece muchas gracias de verdad no quiero más reír bueno cuando en el baño con los Oscar no lo quieras pero bueno ya está hasta aquí hemos llegado la primera edición de los premios con el mar y más siguen otra de la edición vamos a quiero pedir mientras hablo que vengan los premios con sus premios una foto oficial y ya si quieren también los chicos de Torredo aquí les acercarse para ir preparándose que ya te has invitado las sillas por favor todos los premios con los premios acercaros nos hacemos una foto cuidado con los escalones los doy a la abuela ahora te ayudo ¿no os ha gustado? sí la idea como decía no es no es terminar a gente que se converece todos se converecen sí alcalde si queréis los concejales subís todos si queréis no es obligatorio sube no bueno pues nada bueno es para ti un poco más adelante se felicita entre ellos igual que se conocen desde hace años por la edad lo digo bien no lo tienes que decir nada me has dicho bastante muchas gracias no sé así que por día no sé no sé hagamos otra ala exclusiva por ahí un aplauso para todos muchas gracias gracias chicos gracias a vosotros vamos a abandonar el escenario poco a poco voy a dejar y nada más muchas gracias bueno ya nos vamos a despedir espero que el año que viene si Dios quiere nos acompaña más salud podamos celebrar la segunda bala intentaremos buscar algún patrocinador más a ver si podemos hacer algún sorteo de regalos alguna cosita o hacer los premios más grandes o no sé alguna cosa o pagar a los artistas un aplauso por favor que los ambos Iván y el torneo de Alquimedes ha dado todo gratis bueno pues muchas gracias a todos os dejo con el torneo de Alquimedes y hasta ahí que viene muchas gracias bueno enhorabuena a todos y quería agradecer a José por contar con nosotros porque para nosotros es un premio estar aquí ya para que nos escuchéis y porque nada prácticamente acabamos de empezar como dúo y quería comentar el nombre ¿de qué viene el nombre? pues cuando empezamos nos hablábamos ¿cómo los llamamos? ¿cómo los llamamos? nos juntamos para cantar y pues un compañero suyo del trabajo dice ¿por qué no os llamáis el torneo de Alquimedes? ¿si quieres contar tú algo más? no todo 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 ella es profesora de física y química y echa un poquito un homenaje a su a su afán de descubrir de investigar y también el torneo de Alquimedes el torneo de Alquimedes simplemente un torneo olicoidal que es tela por ejemplo tierra o agua desde la ciencia de la tierra hacia la superficie y nosotros hemos hecho de manera metafórica extraer las canciones de cada región de España concretamente de la de ella y de la mía y extrapolarlas a nuestra garganta y eso es un poquito la comparación de torneo de Alquimedes bueno pues antes hemos cantado una canción de de para ir que bueno era una canción de amor que se le dedicó a su mujer y ahora vamos con una jota de León que es la jota de la jarra pero bueno vamos a ver a nuestra manera yo la vi y ella me miraba y en la mano llevaba una jarra para regalos que venía en la ventana yo la vi y ella me miró y en la mano llevaba una flor el amor y en la naranja se parece infinito porque por dulces que serán de algo tienen un poquito yo la vi y ella me miraba y en la mano llevaba una jarra para regalos los jóvenes que tenía en la ventana yo la vi y ella me miró y en la mano llevaba una flor dices que me quieres mucho con que te lo pagaré queriéndote y otro tanto nada te dejo a de ver yo la vi y ella me miró y en la mano llevaba una jarra para regalos cabeles que tenía en la ventana yo la vi y ella me miró y en la mano llevaba una flor todos los enamorados todos los enamorados y el efecto con la luna la luna y la luz y en el efecto yo la vi y ella me miró y en la mano llevaba una carga Para arreglar los noveles que tenía en la ventana, yo la vi y ella me miró, y en la mano llevaba una flor. Las tejas de tu tejado hecha en agua sin llover, tú me cambiaste por otra y el cambio no puede ser. Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una cara. Para arreglar los noveles que tenía en la ventana, yo la vi y ella me miró, y en la mano llevaba una flor. Bueno, con Daniel de la Rosa, con el alcalde, hoy en este acto emotivo, interesante y además gratificante para los premiados y para la gente de Gamonal. Así es, yo creo que todo el mundo que ha podido tener la suerte de acudir a esta gala ha salido emocionado, porque aquí en este barrio la sensibilidad está a flor de piel cada vez que se reconoce a la gente. Que está luchando por que el barrio tire para adelante, que tenga futuro. Y en este caso han sido muchas las entidades y vecinos que han sido reconocidos a través de la iniciativa de un periódico que apenas lleva un año, de una publicación gratuita en la que colaboran comercios, colaboran, como digo, vecinos del barrio y que ha tenido un éxito enorme de distribución, de difusión y sobre todo de aceptación por parte del barrio de Gamonal. Mi primer agradecimiento ha sido para ellos, por supuesto, y para los premiados. Y entre ellos se encuentra un vecino vuestro también de la zona de Pinares, de Vicente Vivancos, que comparte ese vínculo tanto con Huerta del Rey como con el barrio de Gamonal. Y yo creo que ha sido muy merecido. Sin duda ha sido una oportunidad también para oír a la gente un poco sus necesidades, entre ellas la del aparcamiento, varios parkings, de los que hablaba también el alcalde. Sí, sí, así es. Vamos a ver, Gamonal ha sido un barrio muy reivindicativo siempre, con un espíritu crítico y no que hace falta explicar los precedentes, es evidente que es así. Y se aprovecha cualquier circunstancia para instar, para cuestionar y para proponer a las administraciones que hagamos nuestro trabajo. Y me parece que va de lo suyo, ¿no? El que aprovechando la presencia del alcalde, entre agradecimientos y reconocimientos, también haya un espacio para la autocrítica, como la que he podido ejercer en algún momento, reconociendo que a pesar de que ha habido muchos avances, queda tanto y tantas cosas por hacer todavía en Gamonal, tantos servicios, tantas infraestructuras, tantas dotaciones que tenemos que mejorar. Ha sido tantas las décadas en las que este barrio ha sido agraviado históricamente con las inversiones, que es verdad que a pesar de que en tres años y medio no podamos revertir toda la situación, por lo menos tenemos que empezar a evidenciar esos cambios, que es lo que estamos intentando. Gracias alcalde, y que todo resulte bien y nos sigamos encontrando por aquí por Gamonal. A vosotros, muchas gracias. Bueno, nos han encantado los premios y a los premiados también, ¿no? Y entre estos premiados, y por sorpresa, ha estado también Vicente Vivancos. Creemos que un premio muy merecido, mucho trabajo, mucha ilusión, mucho esfuerzo, y junto con Maica, el dar forma a lo que hoy es esta publicación, y también a dinamizar el barrio de Gamonal, al igual que hace también con la zona de Pinares. Está aquí con nosotros Vicente, ¿qué tal Vicente? Enhorabuena, ¿eh? Un poco emocionado porque no me lo esperaba, y bueno, lo que he dicho cuando me han entrado el premio, que las cosas que hago las hago porque me gustan, porque soy de Gamonal y que lo defiendo a capa y espada, y me gusta hacer cosillas, y bueno, es que de verdad me ha emocionado mucho, pero no esperaba de nada, ¿no? O sea, que muchas gracias a todos. Siempre decimos que tiene que cundir el ejemplo y que figuras como la de Vicente deberían de reproducirse más. De verdad, echamos a veces en falta ese afán de que todo salga adelante, de no poner diques, de decir, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque es bueno para todos, ¿no? Sí, bueno, lo que tú dices, hay que luchar por todo. Dí que tengo la suerte de tener una buena compañera a mi lado, como es Maica, que me aguanta todo, dice que soy una ONG. Pero bueno, ahí estamos luchando y sacando cosas y haciendo cosillas, que es lo que importa, ¿no? No estar paraos y luchar, en este caso programonal, pero como tú bien sabes, en el mundo rural también hay que hacer cosas y se ha quedado en el callo y se da. Sin duda. También ellos promueven el canal Huerta, están ahí colaborando con Tu Voz en Pinares, están colaborando con esta publicación de la que hoy se han entregado los premios y además tiene tiempo para la literatura, que también le da muy buenos resultados, ¿no? Sí, bueno, ayer fue una sorpresa, sí, que me llamaron para decirme que me habían conseguido el segundo premio. No me lo he esperado porque fue un rato corto, un tipo cuento sobre el nombre de Río Pedroso, que bueno, espero que lo publiqué para yo también poderle difundir, ¿no? Un cuento, un cuento sobre cómo se dio el nombre de la Río Pedroso, ¿no? Y bueno, nada más. ¿Estás a gusto, contento de cómo ha evolucionado la publicación de Gamonal y más? Sí, hombre, un año ha salido mucha buena aceptación, el tema, como siempre, el tema de la publicidad, que parece que el medio escrito cuesta más que en otros medios, pero la aceptación está siendo muy buena, muy buena. Está siendo muy buena la… perdón, es que me estaban llamando, saludándome. Bueno, que como todo, pues cuesta mucho eso, luchar por las publicaciones y eso que la gente ha salido mucha, muy buena aceptación por todo. Por eso hay que redoblar los esfuerzos y hacer que esto, pues sin duda no se pierda, ¿no? Que este, digamos, fenómeno periodístico que ha nacido a nivel local, que se mantenga y que se proyecte incluso más, ¿no? Bueno, además que ten en cuenta que hoy en día las redes sociales también hacen mucho hincapié en toda esta información, ¿no? Y lo bueno que tienen estas publicaciones como tuve de Pinares o Gamalán y más, que también se difunden en las redes sociales, que también son muy importantes, ¿no? Una forma de conocer más el día a día lo que es la noticia. Vicente, te diríamos, a seguir así, lo sabemos que vas a seguir, sí o sí, porque lo llevas ahí en el ADN, ¿no? Entonces, que sigas así, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, ahí estaremos. Y hasta que me acuande Maika, claro, porque sin Maika, poco haría yo. Pues felicidades para Maika también y para Vicente, merecido premio y reconocimiento en este acto que ha estado, además, muy bien, entrañable, muy bien organizado, con mucha participación, que eso es lo que se busca, ¿no? También, Vicente. Eso es lo que se trata, sí, de que cada vez que se dé a conocer al público general todo lo que es la publicación y encima, bueno, pues que con la buena participación que han tenido, pues sociedades, peñas, artistas, medios de comunicación y luego las utilidades, que también son importantes, porque sí de ellos, muchas veces el apoyo no es muy interesante. Pues Vicente, a seguir así. Muchas gracias. Gracias.